En la Alcaldía de Saravena trabajamos para servirle mejor a los aravenenses. Durante el 2021 hemos impulsado grandes obras. Cumplimos con el 100% en la construcción de la primera fase de la pavimentación de la Carrera 17. Avanzamos en un 68% en las obras complementarias en vías de la segunda fase, que comprenden las calles 25 y 22, Carrera 17 entre calles 20 y 11. Nos sentimos orgullosos. Estamos construyendo 14.95 kilómetros de pavimento en la vía El Garrotazo, una obra que conduce desde el Colegio José del Lizarazo hasta la Y de Puerto Lleras. Beneficiará directamente a tres distritos con una inversión de $35.500 millones con recursos de OCAD Paz. Convertiremos una vía segura y cómoda para transitar. Con nuestras obras seguimos trabajando por el progreso y transformación de nuestro municipio. Avanzamos en un 80% en ejecución del proyecto Doble Calzada. En materia de infraestructura, estamos construyendo el centro administrativo municipal, que supera el 40% en ejecución. Más desarrollo para la ruralidad y oportunidades para nuestros ciudadanos. Unidos, impulsamos grandes transformaciones.